Hey jo, dímelo WS, X, The Secret En la calle somos Miles, todos guatijiles En la calle somos Miles, todos guatijiles En la calle somos Miles, todos guatijiles Mucho, millo, milloneta Nosotros la preparamos, tenemos la receta Estilo, dinero, la comida completa Nosotros la preparamos, tenemos la receta Millón, 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 milloneta Nosotros la preparamos, tenemos la receta Estilo, dinero, la comida completa Nosotros la preparamos, tenemos la receta Acá me robó los chilenitas, episodio de nadie entero Tomo flotativos en la calle, pongo bueno La mano en la pistola, mi música en la moda Ahora es el momento, el minuto y la hora Sigo activo, si te metes en el elefónimo Si es que te tronan los dedos, audición el gatillo Millón, millón, millóneta Millón, millón, millóneta Música de gander, música de ampone Música de calle que en el carro que le pone Música de gander, música de ampone Música de calle que en el carro que le pone Música de gander, música de ampone Música de calle que en el carro que le pone Música de gander, música de ampone Música de calle que en el carro que le pone En la calle somos milas, todos guatijilas En la calle somos milas, todos guatijilas Puro giles, en la calle somos miles, todos guatijiles Puro giles, en la calle somos miles, todos guatijiles Puro giles, puro giles Millón, 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 milloneta Nosotros la preparamos, tenemos la receta Estilo, dinero, la comida completa Nosotros la preparamos, tenemos la receta Millón, 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 milloneta Nosotros la preparamos, tenemos la receta Estilo, dinero, la comida completa Nosotros la preparamos, tenemos la receta Somos de puente alto donde las papas queman, donde vestir los frites es el emblema. Andamos con tuchajos, que el premio pegajo, en estilos y micro buenas la cambiajo. Menores, andamos todos tirando las misiones, andamos con el equipo a las rendiciones. Somos gilers, en la calle somos a ti gilers, somos bien queridos por la bola y por los dealers. Música de gander, música de ampones, música de calle que en el carro que le pone. Música de gander, música de ampones, música de calle que en el carro que le pone. En la calle somos milers, todos guatijilers, puro gilers, puro gilers, en la calle somos milers, todos guatijilers. Uro gilers, puro gilers, en la calle somos milers, todos guatijilers, puro gilers, puro gilers. Millo, 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 millonetas, nosotros la preparamos, tenemos la receta. Y si los dineros, la comida completa, nosotros la preparamos, tenemos la receta. Millo, 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 millonetas, nosotros la preparamos, tenemos la receta. Y si los dineros, la comida completa, nosotros la preparamos, tenemos la receta. De Galactic Music, Chino G, Los Galácticos, Puente Alto Dímelo baby